hola qué tal amigas y amigos de hola es lola bueno pues si tienen tiempo y me quieren escuchar les voy a hablar un poquitito de mi vida de mi trayectoria claro que brevemente porque si no nos duraría como 10 años contarle todo lo más importante que ha pasado no es que teleclub sea lo más grande que yo he tenido para mí lo más grande que he tenido es haber nacido dentro de un hogar muy pobre pero católico quiere decir que yo no escogí a dios que dios me escogió a mí como siguió mi vida bueno siempre me destacado por ser pro vida para mí es bien importante defender el derecho que tiene el ser más inocente que hay que es aquel que acaba de ser concebido en el vientre de su madre darle el derecho de vivir para mí es importantísimo por eso he luchado mucho en contra del aborto les comentaba que nací en un hogar muy pobre sí muy pobre mis padres de edad españoles mi mamá de un pueblecito muy pequeño que se llama al día la vida de la ribera en castilla la vieja en españa y mi papá de otro pueblito también muy pequeñito que se llama boal en asturias me crié un colegio de monjas un colegio de monjas en que no pagaba porque en realidad el colegio era de monjas que enseñaban sin cobrar absolutamente nada de ahí mi mamá quiso no solamente que siguiéramos estudiando y tuviéramos mis dos hermanas y yo una carrera sino también que aprendiéramos de todo a coser a tejer a bordar a cocinar a tocar el piano tocar la guitarra y no nos podía ver sin hacer nada porque decía a estudiar a estudiar a estudiar algún día lo les va a servir para algo mi vida transcurrió estudié después escuela del hogar estudié el bachillerato por supuesto y estudié periodismo después de periodismo también más adelante estudié mercadotecnia estudié relaciones públicas pero mi mamá decía tiene que aprender más y a su vez nos metió a estudiar a mi hermana la mayor y a mí en un colegio que aprendimos secretariado así que yo sé que se archiva de escribir a máquina taquigrafía mecanografía inglés español de todo lo que hace falta por eso soy mi propia secretaria sí que me sirvió mi mamá tenía razón contraje matrimonio con ernesto revuelta milán por eso aunque mi nombre es inés aleira sánchez guarde en cuba se utiliza ponerse el apellido del esposo pero no se pierde el primero de uno por eso soy inés sánchez de revuelta así y llegó un día que una amiga mía que era locutora me dijo a mí me gusta la voz que tú tienes y entonces yo le dije fíjate que a mí me encantaría ser locutora también dice vamos a inscribirnos en el ministerio de comunicación este proceso fue largo definitivamente fue largo porque uno tiene que realizar un examen al final de todo el proceso al final de todos los documentos que se preparan pero bueno salí del examen con muy buena nota ya para entonces mi amiga conocía a un señor el josé antonio palacio que tenía una emisora que se llamaba radio 1010 y un día me dijo vamos a ir allá fuimos el señor me dijo de verdad quiero trabajar en radio digo si yo quiero trabajar en radio a mí me gusta la radio y me dio un momentito y llamó a juan juan era un compañero de llegó a ser un compañero que trabajaba ya y me dijo hay un programa al aire métal allá métale dice que quiere trabajar vaya y yo fui tal vez un poco de ignorar o sea tal vez un poco de atrevimiento en la juventud pero el caso es que así empecé así pasé después a la televisión igual me pasó verdad un día tuve que ir a animar algo que eran los premios especiales que se le daban a las personas más destacadas me acuerdo que allí todo se preparaba con mucho tiempo pero a mí me tiraron con media hora nada más pues como yo quería hacer las cosas era como un reto usted quiere pues no vaya vaya a ver si las hace bueno yo le doy gracias a dios de verdad que siempre me ha acompañado ya mi sagrado corazón de jesús porque fui saliendo de todas las pruebas inclusive salí salí de mi tierra y salí por motivos ideológicos soy ante comunista defiendo al pobre toda la vida no lo utilizo como lo utilizan los socialistas y los comunistas para apoyarse en ellos y hacer que que hacen y que los ayudan cuando íbamos a salir de cuba mi esposo y yo yo tenía ya una hija tenía un año y nueve meses cuando salimos porque el trámite para salir de cuba se demoró un año era difícil conseguir la visa queríamos salir para eeuu como estaban saliendo todos los cubanos entonces pero no teníamos una visa para eeuu por lo que un amigo nuestro vino a ayudar cuando empezaron a construir canal 7 miguel ángel reyes un ingeniero magnífico y él me dijo yo voy para allá a terminar un trabajo que estamos haciendo en costa rica quieres que te mande la visa y yo dije sí mándala así como llegamos a costa rica aún así cuando llegamos yo seguía con mi idea de seguir hacia eeuu porque allí tenía amigos de cnq televisión de cuba allí tenía también algunos familiares pero llegamos aquí mi esposo dijo la verdad es que esto es bonito me gusta es tranquilo es pacífico la gente es cariñosa la gente es amable y así nos quedamos después aquí ya nació mi otra hija y después al cabo de ocho años más nació la más pequeña son las tres hijas que tengo además tengo cuatro nietos que los quiero mucho los amo ellos también me quieren y me aman a mí y hablando un poquito volviendo a lo que es mi labor profesional estoy quiero contarles quiero contarles porque me parece que puede ser interesante que me puse a ver la televisión acá en costa rica y decía que hay de casi todo pero es que no hay un programa que sea para la familia hay un programa de cocina o sea encasillaron a la mujer sólo en la cocina yo dije yo quiero hacer un programa para la familia en que la mujer sepa tanto como el hombre que llega de la calle como los hijos que llegan de estudiar que no sea aquella mujer que está en la casa esperando a que la gente diga la que la gente decida fue por eso que empecé teleclub tenemos ya 53 años ustedes conocen un poco de mi trayectoria en mi deseo de que teleclub sea un programa educativo y lo haya sido durante estos 53 años claro que es un programa por y para la familia pero otro de los lemas es educa informa y entretiene y es por eso que precisamente que por ser un programa educativo llegamos a la conclusión dos amigos que fueron quienes empezaron con esta idea de presentarme a los récord guinness así fue como después de trámites largos porque no es tan fácil ganarse un récord cada vez que me preguntaban papeles yo les decía más papeles más documentos más traducciones dejemos eso ya y me decía no lo vamos a dejar vamos a seguir adelante bueno me alegro que lo haya que hayan seguido adelante verdad así fue como ganamos los dos primeros récord guinness por los 52 por los 50 años después ganamos otro el programa de televisión y otro yo por 51 otro por 52 también yo también por 52 y ahora por 53 ya lo están tramitando teleclub por ser el programa más longevo en la televisión como programa educativo y yo como ser la animadora y productora de el programa educativo más longevo en el mundo que soy el resumen bueno soy hija de españoles nacida en cuba costarricense y amo a este país aquí estoy y aquí estaré con mi programa y con ustedes si me aguantan